Música Estoy bien físicamente pero cuesta un poco el tema de la adaptación a la altura Poco a poco voy conociendo a mis compañeros, me siento muy a gusto en el plantel Música Así como todo defensor paraguayo, agarrido, peleador que no deja respirar a los delanteros en todo momento Trato de estar lo mayormente concentrado dentro del campo de juego Bueno, el compromiso es de mi parte trabajar, trabajar al máximo Las veces que me toque jugar, dejar todo dentro del campo de juego Mucho sacrificio, mucho empeño Y bueno, espero poder aportar cosas muy importantes para el equipo